...ogueras, cometas, baile y mucho color. Así celebra el norte de la India la despedida de las bajas temperaturas, los días cortos y los gorros de lana. En Amritsar, el festival Lory dice adiós al invierno y da la bienvenida a las típicas festividades... ...que incluyen las cometas, los bailes y los kayur. Un tradicional dulce hecho a base de harina y una mantequilla autóctona llamada gi. Son muchos los que desde el sábado han sacado sus mejores galas para participar al ritmo de los tambores en bailes populares. El festival es una tradición que se celebra todos los años en el mes de enero, llenando las calles de alegres colores.